Después de verificar la información y que los ciudadanos solicitaran de nuevo la producción de su documento de identidad, se detectaron en el año 2012 un total de 2.572 casos que obedecen a posible doble sedulación y 133 casos a posible suplantación. Para conocer más detalles sobre este importante tema nos acompañan el set de Registra TV, el doctor Hugo Humberto Domínguez Hernández. Él es el coordinador de la Oficina Jurídica para la Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Y también en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Gracias por su presencia. Bueno, para empezar comencemos por contarle a nuestros televidentes qué significa suplantación de identidad. ¿Eso qué es? Bueno, Mabel, la suplantación de identidad se presenta cuando los ciudadanos tramitan su cédula de ciudadanía y aportan como un documento antecedente para dicho trámite un registro civil de nacimiento que no corresponde a sus verdaderos datos biográficos. Estas actuaciones que adelantan los ciudadanos también se pueden dar en trámites de duplicado o de rectificación de su cédula de ciudadanía. ¿Y con qué intención podría una persona hacer eso? Es decir, ¿para qué mostrar información que no es la correcta o es falsa? Desafortunadamente, los ciudadanos muchas veces para evadir ciertas obligaciones intentan tramitar cédulas de ciudadanía cambiando sus datos biográficos y eso se presta también para realizar conductas ilícitas o irregulares por parte de los ciudadanos. Claro, esto en cuanto a la suplantación de identidad, ¿pero qué es la doble cedulación? Bueno, la doble cedulación se presenta en los casos en los que los ciudadanos ya habiendo solicitado y obtenido una cédula de ciudadanía de primera vez, tramitan por una segunda ocasión o por una tercera, en fin, cédulas de ciudadanía de primera vez. Es decir, esto se configura como una causal de múltiple cedulación que al ser detectada por la entidad es obligación cancelar por doble cedulación esos cupos indebidamente tramitados por los ciudadanos. Claro, y ante este tipo de casos, estos dos en específico que estamos viendo, ¿cuál es el procedimiento de la Registraduría Nacional? Aparte de cancelar, usted ya ha dicho que se cancela, ¿pero hay algo más en el proceso? Bueno, nosotros tenemos dos etapas en las cuales se detectan estas doble cedulación. La primera, gracias a los procesos de modernización tecnológica con los cuales que adelantó la entidad, se ha logrado que esos intentos de doble cedulación que tramitan los ciudadanos sean rechazados de plano por los sistemas de identificación. Es decir, que a pesar de que un ciudadano, consciente de que ya tramitó su cédula de ciudadanía de primera vez, intente tramitar nuevamente en otro municipio una cédula de ciudadanía también de primera vez, los sistemas de validación confrontan las impresiones dactilares de ese trámite contra la primera vez y rechazan de plano esa solicitud. Otro procedimiento que adelanta la entidad a través de la depuración del Archivo Nacional de Identificación es verificar en el sistema si ya hay cédulas vigentes que pertenecen a un mismo ciudadano. En ese orden de ideas, se procede a cancelar por doble cedulación la segunda cédula o la primera cédula solicitada por el ciudadano, dependiendo del documento base que aportaron para la expedición del mismo. Bueno, ¿y qué significa dar de baja una cédula de ciudadanía? Bueno, frente a las bajas de las cédulas de ciudadanía es importante precisar que estas no se predican de las cancelaciones por doble cedulación o por suplantación. Las bajas de las cédulas de ciudadanía se producen cuando los despachos judiciales remiten a la coordinación de novedades de la Dirección Nacional de Identificación, sentencias mediante las cuales se decreta una pena accesoria a los ciudadanos de interdicción de derechos políticos. En ese sentido, la coordinación de novedades procede a dar de baja el documento de identificación por el tiempo en el cual fue condenado el ciudadano por ese delito, pero es diferente a los temas de doble cedulación o suplantación de identidad. Claro, usted nos decía ahora que el sistema muchas veces no permite esa doble cedulación, pero ¿de qué otra manera la Registraduría Nacional del Estado Civil detecta estas fallas o estas vivezas de pronto de los colombianos? Sí, desafortunadamente no es lo ideal. La cédula de ciudadanía es un documento único e intransferible y en ese sentido solamente al ciudadano se le debe expedir un documento de identificación. La manera como la entidad detecta esos intentos de los ciudadanos se hace ya en el flujo de producción del documento de identificación. Cuando ingresa al trámite, el sistema verifica a través de las impresiones dactilares de la persona que solicita si esa persona ya ha tenido cédula o no ha tenido cédula y en ese sentido se rechaza la solicitud de plano. Claro, es decir que cada vez es más difícil hacer este tipo de cosas. Cada vez es más difícil actualmente y como hemos visto en los indicadores de los intentos de doble cedulación y suplantación han venido disminuyendo a medida que se ha consolidado el proceso de modernización tecnológica. Los afectados por suplantación deben presentar los documentos personalmente en la oficina de novedades de la Registraduría. No necesariamente lo pueden hacer a través de una persona que los represente, lo pueden hacer también a través de las distintas registradurías que están dispuestas a lo largo del país, pueden radicar la documentación y esta documentación será remitida a la coordinación de novedades para que se valore la procedencia o no de restablecer en su vigencia esa cédula de ciudadanía. Claro, y en todo este proceso más o menos cuánto se demora la registraduría y el ciudadano que fue suplantado en ese momento, ¿qué hace? ¿Igual sigue con su cédula, la primera que obtuvo? El documento de identificación cuando se trata de suplantación de identidad, el momento en que se cancela por suplantación, esa cédula de ciudadanía del ciudadano no puede identificarse con ese documento, pues porque como ya lo hemos manifestado son actuaciones que son indebidamente adelantadas por los ciudadanos y como ya lo hemos manifestado, la persona cuando se cédula tiene que aportar su registro civil de nacimiento que acredite que esos son sus verdaderos datos biográficos. Cuando el ciudadano incurre en esas actuaciones, la entidad tiene que adelantar un procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a adelantar una valoración probatoria de los documentos que reposan en la entidad con los documentos que remite el ciudadano y con esos elementos de juicio se adelanta un proceso administrativo y se toma la decisión si es procedente dar vigencia a ese documento o si por el contrario el ciudadano deberá adelantar un proceso judicial mediante el cual se fije su verdadera identidad. Bueno, hemos dado una cifra que es 2.743 solicitudes en el año 2012, pero desde el año 2008 ustedes más o menos tienen las cifras de cuántos casos de estos se han presentado. Sí, afortunadamente y reitero gracias a los procesos de modernización tecnológica que adelantó la entidad, los indicadores de este tipo de actuaciones tanto de los intentos de doble sedulación como de suplantación han venido disminuyendo, se han detectado a la fecha alrededor de 88 mil casos de intentos de doble sedulación y 82 mil casos de intentos de suplantación a la fecha, pero como miramos en los indicadores del 2012 este se ha disminuido considerablemente. ¿Cuáles son esas repercusiones para las personas que están involucradas en estos casos de doble sedulación y de suplantación? Bueno, frente a este caso la registraduría cuando detecta los casos de doble sedulación y suplantación profiere una resolución, dentro de esta resolución se solicita a los registradores de las circunscripciones donde se tramitaron esos documentos, se pongan en conocimiento las autoridades competentes estas circunstancias para que se investigue la posible comisión de un hecho punible, en el entendido que en el tema de las suplantaciones estamos frente a casos que se pueden configurar como una falsedad personal, entonces la entidad está en obligación de poner en conocimiento dicha situación a las autoridades competentes. ¿Y qué pasaría entonces si ustedes dan esa información con las autoridades competentes? ¿Esto, por ejemplo, podría dar cárcel? Eventualmente, aunque eso lo define ya la autoridad competente es la que inicia el proceso y determinará si hay pruebas que puedan conducir a ello, pero eso ya lo define las autoridades judiciales. Bueno, y uno como ciudadano, ¿cómo puede enterarse o darse cuenta de que está siendo suplantado? Bueno, cuando la registraduría detecta esas suplantaciones y las dobles sedulaciones, se profiere un acto administrativo. Este acto administrativo es de carácter particular y por esta razón debe ser notificado personalmente al afectado. Esas notificaciones se surten a través de las registradurías en donde se hizo el trámite de esa cédula de ciudadanía. O sea, ¿ustedes le avisan a uno? Se le avisa al ciudadano, se le notifica personalmente y se le dice por qué razón se está cancelando el documento y a su vez se le da la oportunidad de que interponga los recursos de ley contra dicha resolución. ¿Entidades como bancos tienen acceso a las bases de datos de la registraduría nacional? Porque este proceso de verificación por parte de los bancos, ¿cómo se hace? Bueno, actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil ya reglamentó el acceso de la información por parte de las entidades privadas al Archivo Nacional de Identificación. Esa información puede ser consultada a través de la página web de la entidad, www.registraduría.gov.co, y ahí se encuentran las tarifas que deben cancelar las entidades privadas para acceder a esta información. Igualmente, en la misma página de la entidad, los ciudadanos también pueden enterarse del estado de vigencia de sus documentos de identificación y solicitar sin costo alguno un certificado de vigencia. Si un ciudadano resulta con doble cedulación, ¿se le cancela ambas cédulas? Y mientras tanto, ¿qué hace? ¿Cómo se identifica? Sí, bueno, las cancelaciones de las dobles cedulaciones también operan como las cancelaciones de la suplantación. Al ciudadano se le notifica de qué cédula de ciudadanía queda vigente y cuál queda cancelada. Es decir, que no lo dejamos... No, no lo dejamos en un estado en el cual no puede identificarse. Se le explica los motivos por los cuales se cancela el documento y también se le dice cuál es el documento vigente para el ciudadano. ¿Cómo están conformadas nuestras bases de datos aquí en la Registraduría Nacional para que la gente sepa? Listo. En materia de identificación, las bases de datos que maneja la entidad es el Archivo Nacional de Identificación y las bases de datos de registro civil. Son las dos bases de datos macro que tenemos nosotros para poder adelantar los controles respectivos frente a estos temas de doble cedulación y suplantación. Claro, veníamos hablando de esas solicitudes que han sido rechazadas de cédula de ciudadanía. ¿Por qué otras situaciones o qué otras causas podrían llevar a esta posibilidad de ser rechazadas? Bueno, los procesos de modernización tecnológica también han dado la oportunidad de mejorar cada día más la calidad de la producción en los documentos de identificación. Entonces, también se pueden presentar falencias en cuanto a temas relacionados con problemas que tengan los ciudadanos en su piel, que tenga problemas de afección de dedos, dermatitis. En ese sentido, esas tarjetas de cadactilares se rechazan por calidad, pero los registradores municipales ya tienen indicaciones claras de cuál es el procedimiento que deben adelantar frente a estos casos para que los ciudadanos no tengan ningún inconveniente. También se pueden presentar rechazos frente a las inconsistencias presentadas entre los datos biográficos que aportan los ciudadanos y los trámites que ya ha solicitado al ciudadano. Es decir, que la información que aporta el ciudadano no concuerde con los datos biográficos que están almacenados en nuestras bases de datos. Entonces, eso nos permite a nosotros también tener mayor fiabilidad frente a la información que suministra el ciudadano y que sea verídica. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nuestro público, muchas gracias también por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.